...de pasarlo, en el tercero aparece Valiant Virtue, luego intenta mejorar Chal Choy por la parte central de la cancha, Rebelde mejora bastante, pasa al quinto lugar por el centro, luego se viene quedando Plato, mientras que el 7 for Life está en el último lugar, pero del primero al último y escasamente tres cuerpos, está en la punta por la parte externa Lajet Ao en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Valiant Virtue está en segundo, en el tercero Lajet Ao, en el cuarto por la parte interna Chal Choy, al quinto intenta meterse Rebelde junto a Fort Lee, junto a Plato que también trata de mejorar por el centro, domina Valiant Virtue la competencia cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, en el segundo aparece John Raymond, en el tercero se cuela Chal Choy pegado a la baranda interior, está en punta Valiant Virtue, insiste para el segundo Chal Choy, en el tercero aparece Lajet Ao, pero se escapa el número 4 con Cristian Torres y no puede perder prácticamente de punta a punta, ganó Valiant Virtue en el número 4, segundo para Chal Choy por dentro, tercero Lajet Ao, cuarto al 5, John Raymond. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!